Llegamos a la semana 9. Desarrollaremos el tema ética en el cuidado. Todo profesional de enfermería se responde a la pregunta, ¿qué es cuidar? Cuidar es la acción de enfermería encaminada a hacer por alguien lo que no puede hacer por sí solo. Supliendo sus necesidades básicas, contribuyendo al mejoramiento de su salud, reconociendo al paciente con necesidades y limitaciones que requiere de ayuda para poder satisfacer. Si hablamos de ética en el cuidado, hablamos de un término muy real. Conciencia y contacto real. Recordemos, si el profesional de enfermería no detecta las necesidades del paciente, recuerden jóvenes que nadie más lo hará. Cuidar es una actividad humana, una relación y un proceso cuyo objetivo va más allá de la enfermedad. Este proceso requiere actuar con principios éticos durante la práctica de enfermería. ¿Cuáles son estos principios? Uno es la integralidad, en los cuales nos indican que debemos brindar un cuidado de manera holística, de manera integral. La individualidad, respetando características de cada paciente. Debemos brindar un cuidado de calidad, con diálogo asertivo y con una continuidad del cuidado. Hablar de ética en el cuidado, para el profesional de enfermería, no se quede en el papel. Ética en el cuidado es una palabra que se practica a diario, en el que hacer de todo profesional. Más aún en situaciones difíciles y de crisis como la que estamos atravesando. Ética en el cuidado es hacer por otros todo lo que sería por uno mismo. Es apoyar y ayudar a pasar las etapas de la vida y de las etapas que están por venir y desconocidas. Es estar emocionalmente presente, transmitiendo disponibilidad de servicio. Aplicando los principios éticos. ¿Qué es ética del cuidado? Como ya lo habíamos mencionado, enfermería es el arte del cuidado. Es un proceso que se realiza con todo un proceso creativo, desarrollando la sensibilidad humana. Es un proceso donde hay interacción entre el profesional de enfermería y la persona. Donde se establecen lazos de confianza, empatía, culturales y de escucha activa. Asimismo, interviene la conducta profesional, en los cuales observamos el respeto por la dignidad humana, el autoconocimiento y reconocimiento del otro. Y la espiritualidad versus la religiosidad, que se refiere a la relación espiritual y arte, que trasciende de la vida y el amor. Enfermería y hablar de ética en el cuidado, se refiere a vocación de servicio. A una atención holística, a una atención integral. A la relación entre persona y paciente. Al proceso de realizar educación para la salud, integrando conocimiento. Todo este proceso y arte del profesional de enfermería, tiene que estar regido por la ética del cuidado.